Ya tengo el diagnóstico, que es 60% una faringoamidalitis bacteriana por efecto copiógenos. ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos? Son varios objetivos, ¿no? Aunque he mencionado radicar el germe y prevenir las complicaciones, pero otro también es evitar el contagio. Porque si yo tengo un paciente con enfermedad activa, el paciente va a estar en contacto con más gente y va a diseminar el germe. Y lo otro es el antibiótico, está comprobado que no solamente previene las complicaciones, sino también disminuye el tiempo de enfermedad, ¿no? Lo hace más corto. Además de radicar el germe y prevenir las complicaciones, acortar el curso de enfermedad vital, contagio y efectivamente mejorar los síntomas, que es dolor y o fiebre, que no se logra solo con antibióticos. Entonces, ahora ya con estos objetivos terapéuticos sacados del diagnóstico o del planteamiento diagnóstico del paciente, yo recién ahí voy a elegir el tratamiento que en este caso es un fármaco, tratamiento farmacológico, y que tiene una secuencia de pasos también para elegir lo que se llama un medicamento P. Esto, como le digo, forma parte de los siguientes pasos, ¿no? Que es ver qué tratamiento es adecuado para este paciente de acuerdo a efectividad y seguridad e iniciar el tratamiento.